Tengo un garganta un poco regular, pero bueno, vamos a ver cómo va eso Ya os estoy enseñando el sábado, quizá algunas marcas, he hecho algunas más Por ejemplo, con Madalena me he hecho a Mother, no me he hecho Home porque quería desbloquear el personaje Con Blue Baby no me he hecho nada, con Eva, Sansón, Azacel, todo esto con Lázaro también acabé Con Eden también acabé, con The Lost ayer por la noche me hice a Home O sea, me hice final verdadero, que es bastante más fácil que lo otro Además me tocó el gato muerto, por lo cual me mataron un par de veces, pero tenía vida extra Con Lily me he hecho a Mother, con Keeper no he hecho nada, Polio me lo he acabado, Forgotten me lo he acabado Bethany me hice el otro día una run rotísima, que no pudisteis ver Pero básicamente eso, fui a Catedral, o sea, no me dio tiempo por medio minuto a llegar al Borrash, pero me lo hubiera hecho Me hice a Hash, fui por Catedral, Cofre y Megasatán también, tenía ya Megasatán Así que fue bastante bien ese run y me hice bastante mierda ahí del tirón Y estos están vacíos y puede que se queden así un tiempo Ah, y me salió el portal de Delirium después de Megasatán, es verdad Así que eso Dicho esto, hoy vamos a desbloquearnos a el Alter de Madalena Me encanta la canción de Aisa en Corros Corruptos, mola un montón Y el Alter de Madalena, Jacobi es eutanasco, es que no tengo ninguna gana de jugármelo El Alter de Madalena, o sea, Madalena en sí es una puta mierda Y el Alter me habéis dicho que es otra puta mierda, así que me está dando una pereza enorme Vamos a ver si me toca algo nuevo, o sea, algo con lo que no haya hecho sinergia nunca, tío Es que me da mucha pereza O sea, Madalena no es difícil per se Pero es que me quedan los personajes que son una mierda, tío Me quedan Blue Baby, Jacobi y Madalena Ellos son los tres putos peores personajes del juego Entonces no deberíamos haber dejado lo peor para el final Porque ahora me da toda la fatiga hacérmelo Si te cuesta, Jacobi, manda un vídeo al Discord Un segundo me están llamando, esto puede ser importante Me cago en las putas compañías telefónicas Porque estoy de en directo, si no me habría puesto a decirle que Que no me, o sea, que si podía quitarme de todo Que no me volviese a llamar Si solicitas verbalmente que no te llame Y además estás en la lista Robinson, que yo estoy No te puedo volver a llamar Pero como estoy en directo, pues me da pereza hacerlo ahora mismo Pero estoy esperando una llamada de la inmobiliaria Y que me toquen los cojones llamándome de una compañía telefónica Eh, para matarlos, en fin Además me tenéis que habéis visto toda la cara enfado, eh En fin, joder Eh, por favor, puede salir Es que además la sala de tesoro no me está Bueno, me ha salido una, pero vaya puta mierda esa de tesoro Puede salirme algo, lo que sea, que sea un potenciador de lágrimas Cualquier cosa, y es que matar en es una puta mierda De verdad os lo digo Son bombas por lo menos, eh Just taps Dice, just taps Que lo de Jacob y Esau, que no Pero Jacob y Esau, no lo voy a hacer El truco ese, porque quiero pasarme el juego normal Es que es un bug, sabes Aprovecharse un bug, aprovecha el bug Eh, paso un poco, sinceramente Y esto es, vaya broma, ¿no? Es que a mí me da mucha pereza Jacob En general el Jacob normal me da mucha pereza Y el bug lo he visto, el bug que me pasaste Que sí, que te quita el personaje, pero Ya que lo juego, lo juego normal, yo que sé Y vaya mierda es esto, tío ¿Qué tal, guillo? Madrena, ¿qué pasa? Tiene una pro... Pero y esta puta broma, tío Dos ítems y son una mierda los dos Que la caja de Pandora no es Mala Bueno, let's go Vale La caja de Pandora no es mala por sí Pero Tengo que esperarme un montón Para usarla y teniendo esto Teniendo el Junghart Lo prefiero, sinceramente Bueno, lo que me ha tocado ahora es bueno O sea que ¿Sabes qué pasa? Que vaya puta mierda de sala, tío Odio está... Es que odio Es que vaya puto hijo de puta, tío Odio Es que los odio muchísimo, tío Se esconden los cabrones Ala Del pinche no quería ganar automático Que no, no quiero Por eso no me he cogido la Buterbin, tío Es que tenéis que entender Que hay que darle cierto interés al juego Y no quiero hacer trucos, tío La Buterbin está demasiado rota Es que no tiene gracia Eh... Full health es que es bastante bueno Venimos a jugar, ¿no? Venimos a jugar, por supuesto Dios mío, la garganta, de verdad Me ha matado el jueves Tengo examen Deseame suerte Además me suscribo ese día Vamos Yo a ver si puedo firmar Un puto contrato de piso Para el jueves, de verdad Me ha dado un algo ya, tío Hasta los cojones de la búsqueda Es que estuve ayer viendo un piso, ¿vale? Y dije que me gustaba Y pagué una seña De que me lo reservaban Y hoy por la mañana Les he estado mandando documentos y tal Han quitado el piso de Idealista Que es la página donde yo miro los pisos Y yo entiendo Que lo han quitado Porque me lo van a dar a mí Pero como no me han puto llamado Todavía ni me han dicho nada Ni me han respondido Al mensaje Al correo Con todos mis documentos Es en plan Eh... Y yo es que no sé nada Me lo van a dar a mí O no Y si no me lo vas a dar Llámame para decírmelo Y me devuelven mis 200 euros De señal que he dejado ¿Sabes? Que obviamente por el contrato Que firmé ayer Me los devuelven Pero... Es que me da coraje El tema de... Y yo Si te he contactado Te manda un correo y tal Y me estoy tomando Todas las molestias De llamar yo siempre y tal Y yo Por lo menos dime Que has recibido el correo Que te he mandado ¿Sabes? O si has quitado el piso Confírmame Que lo has quitado por X No que estoy aquí Que no sé nada de la vida Eh... Me lo llevo En fin Y ya tenemos ahí los trinques Ya no hay que dejar nada Para la llave Ya tenemos los trinques ahí Para la vuelta Tres llaves rojas De hecho Pero bueno Despicho soy famoso En el disco lo que eres Un puto pesado Me he pasado Me he pasado Pero como no escriben Ni nada cabrón Como para no serlo Va a por la Talented Maggie Si se me voy a por la Talented Maggie Un poquito de perecita La verdad Porque Maggie es un personaje Bastante aburrido Y Talented Maggie Tiene pinta de que lo es más Pero bueno Eh... ¿Qué le hacemos? Hola Valentín Vale pues nada Muy bien Gracias Mira el lado positivo ¿Cuál es el lado positivo? Always Mierda Me cago en... ¿No hay lado positivo? No hay lado positivo No es más Es peor directamente Aunque tenga su gracia Peor que... Es que de verdad Es que la Magdalena esta No es un personaje difícil O sea... Tiene bastante vida Yo que sé Es cómoda de jugar Antes era más lenta Pero bueno Es lentilla Pero vale Ahora tiene el Fulgacital Que está guay Pero es aburrida Simplemente tío Es que... No sé No le veo ninguna gracia A la primera parte de Magdalena No tiene ninguna mecánica interesante Se cubre y ya está Eso no tiene nada especial ¿Y dónde está la puta sala del tesoro tío? Ya que tú Y si deje de pausar el directo del móvil Sea el mejor día de mi vida Pues no Te jodes Pero la Magdalena para el desayuno Está muy buena Buah, esa sí Esa Magdalena sí que me gusta Bien Recordemos que hay una roca marcada Que ahora me la cogeré A la tienda no voy a entrar Eso está bien El Metal Plate no está mal La verdad La verdad me podría haber esperado Por si pillaba abuelo Pero bueno ¿Cómo identificar rocas marcadas? Hombre, en los primeros pisos es muy fácil La ve ahí en la esquina izquierda Es bastante obvia En los siguientes pisos no lo hago ¿Por qué? Porque soy malísimo Lo de Abel está muy guapo La verdad es que está guay veros Con el Abel puesto A los subs Ahora a los subs tenéis una Un Abel puesto al lado del nombre Pero no sé si lo cambiaré Y pondré como que Abel sea el último O algo así Que es lo guay No sé, ya veremos El pisis usa El decaín podéis romper el juego Con siete monedas Ya, y un corazón de alma El ítem Lo dije yo el otro día En directo Ya, ya sé que El ítem este Pero no puedo todavía Porque no lo tengo desbloqueado Es un ítem de Bethany Y creo que se desbloquea Al matar a la vez Y ya me parece Con Bethany Entonces aún no lo tengo desbloqueado Bueno El siguiente piso voy a pillarse Aseguro El problema es que he perdido Un piso ¡Ah! O no Ya está, ¿no? Ya está bien, amigo ¿Qué ítems tienes? Aparecen justo a la derecha, tío Polifemo Safety ping La cagué Cagaste Me falta No me voy a creer Que tenga Polifemo Y me falte puto daño, tío Vergonzoso ¿Qué alters te faltan? Me falta Magdalena Me falta Blue Baby Y me falta Jacob ¡Olé! No, el altar de sacrificio No me sigue para nada En verdad El oscurrifte es un poco locura ¡Meh! Que le den por culo ¡No! Yo mirando el chat, ¿sabes? Me cago en braos Momento que hice totalmente, tío El problema es que con la velocidad de lágrimas que tengo Pues igual no aplica tanto el Oculus Rift Pero bueno Y me vendría bien una llave también ¿Cómo estás? Pues bien Pero sigo O sea, hoy tengo un día muy malo de todos Aparte, llevo unos días súper estresantes Con el tema del piso ¿Qué hace el Oculus? Cuando ¡Uuuu! ¡Uuuu! El Oculus Rift Si me sale, lo verás Es que no me está saltando Porque es un efecto de lágrimas O sea, que se activa aleatoriamente Y no me está saltando un carajo Ahí acaba de salir ¿Veis ese área? Vale, ese área atrae enemigos Atrae enemigos, ítems y tal Y todos los enemigos que estén dentro de ese área Además reciben daño Por lo cual, como que mete a los enemigos dentro Y les va haciendo daño Vamos a la sala de tesoro Y a la tienda Me toqué yo mismo, es verdad Me tocó la muñeca de yo Me cago en todo, tío ¿Sabes qué pasa? Que igual Igual prefiero eso Al corazón de Mavi ¿Ha jugado portal alguna vez? Sí, muchas veces Bueno, pues igual me llevo los dos Me ha salido otra vez La sala de demonios Lo que pasa es que no me voy a coger Otro pacto He jugado mucho a portal Y creo que en este canal Tengo gameplay O sea, en el canal de YouTube mío Tengo gameplay subido igual de portal No sé, portal 1 Me lo habré pasado 60, 70 veces Porque hubo un tiempo Que hacía espirra Del portal 1 Es el único juego espirroneado Y ese lo he quemado un montón Y el portal 2 A lo mejor me lo he pasado 5 o 6 veces O sea que sí Lo he jugado Acá me sacó un mod buenardo Del portal 2 Llamado portal reloaded Hace mucho que no jugaba El portal, tío Jugué mucho Al cooperativo en su día Jugué un montón Pero hace un montón ya también Que no juego ¿Sabes? Que no Y no falla Abro directo Y empiezo a hablar todo el mundo Por WhatsApp Increíble Tiene 3 portales Y uno es temporal LOL ¿Viste que Continuum funciona con Brimstone? Sí Lo vi Y lo vete a la mierda Bicho de los cojones Uh, ha rebotado la lágrima El Metal Plating ha funcionado Ay 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 Socorro mi garganta Uh, nomado de milagro Eso Me regalaron 450 De Derpins No sé ni por qué Pero yo no me quejo Sí, es por verme de seguido Ahí Uy Habéis puesto ya Prediction Vale, justo está mirando el chat Hay nueva Nueva cosita de Derpins, eh Hay nueva cosa canjeable Es bastante cara Pero no sé Ahí está Está guay Una araña Ole Vamos, vamos, vamos Reventadlo Reventadlo Uh, reventado Bueno, da igual Porque este bicho en concreto Le suda a la polla Que dejes quieto en el sitio Vale, pentagrama El pasto ya lo hemos hecho antes No voy a coger el alta de sacrificio Pues no tengo nada que sacrificar Y seguimos bajando Música de anuncio suena Bueno, el anuncio lo tenéis que canjear Por cierto, si canjeo Es por ver cómo funciona En plan rollo Si canjeo de Family Friendly Lo voy a canjear yo, ¿vale? Por la prueba Sale en el chat Pero sale en eventos Es que es lo que a mí me gustaría Que saliese en eventos ¿Por qué tantas? ¿Por qué tantas tos? ¿Por qué? Eh, tío Eh, esto es nerviosa Estoy súper estresado últimamente Y súper nervioso Y toso, tío Toso, te lo juro Es horrible Yo tengo infinitos Sí, pero debería salirme Que he redimeado Family Friendly Dame un segundo Y te voy a cambiar una cosa Porque puede que sea Porque no está puesto Que se ponga en la cola Que yo sí quiero Que se ponga en la cola Entonces tendría que poner Que se ponga en la cola Y si yo lo canjeo Rollo Ponga tú un porrito Para que se vaya más sangre Sí, ¿no? Si yo canjeo La hora del anuncio No No sale a la derecha Si lo pongo yo Si lo ponéis vosotros Debería salir Porque Porque O sea A mí siempre me ha salido Así que vale Full Banke no gana Perdón Pues O sea Es claro Es una apuesta arriesgada Porque voy a reventar La run Y vais a llorar Ya me lloraréis Ya me lloraréis Cuando me toque Algo tochísimo ¿Tienes el pisebot? Debería estar activado El pisebot Eh ¿Está hablando el pisebot? Hey you Hostia Ah Se ha desconectado De la puta cuenta Tío Ah Pasa cada X tiempo Voy a Voy a Voy a conectarlo Otra vez Tío Que se caduca La conexión Y es un coñazo Porque ahora Ahora pa puto Acordarme yo De que A qué cuenta Lo tengo asociado Tío No me acuerdo No tenemos bot Este stream Lo siento Ya lo conectaré luego Canjearon un anuncio En serio ¿Y por qué no me ha salido? ¿Quién coño Canjearon un anuncio? Voy a mirar ¿Dónde está el canje de anuncio? Lo canjeé yo Por mirarlo Nadie ha canjeado La hora del anuncio Es que Lo canjeé yo Por probarlo Tío ¿Cómo se hace Lo del predicar Lo del predicar Dirán Si estás en el móvil En el móvil No sé si funciona Ya se Ya se Se cerró La predicción Ah sí Ya se ha cerrado Ya no se puede botar No sé hablar Tío Ah yo voy a entrar Por los memes Todo eso ¿Sabes? La suscripción del móvil Es una mierda Cuesta 3 euros más Es como En el móvil Cuesta 8 Si pagas con Google Pay ¿O cómo? Ah porque Irá por Es que Google Pay Puede que Descobre A A Twitch Entonces claro Yo nunca lo he hecho Desde el móvil Hacerlo desde el PC Y ya está La suscripción Porque es que Creo que Google Pay Les cobra algo Y le pasan Facturitas Le dicen Ey amigo Me gasté 2000 ganas Por favor Hombre ¿Acaso dudáis De mí? Si a lo que viene Por ahí ¿No? El ejército De las amigas Estas Las amigas De los niños No sé Quién podría dudar De mí La verdad Vaya jefe Fácil Bueno igual 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 Este es Este autoquieto Señor ¿No? Las odio Es que las odio De verdad No ha salido nada Pero bueno La velocidad Me viene muy bien Con Magdalena Voy a buscar La sala de tesoro Que no ha salido ¿Pasa el Discord? Sí por favor Pasa vosotros El Discord Ya que el bot Está de baja El bot Ha decidido Que hoy No quiere trabajar Así que Bueno Gracias Gracias Mods Por vuestro Gran trabajo En la próxima Sala de ángel Te está esperando Godhead ¿Qué sala de ángel? Si no No tengo ángel He hecho pastos Con el diablo Ya no me puede salir Sala de ángel No Uy que la liamos Uy que la liamos Podría salirme loco Un Rift De vez en cuando Digo Es que no me sale Nunca Tío ¿Quién queda? Ah Uff 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 Tampoco necesito Una suerte loca Para que me salga Aunque sea una vez por sala ¿Sabes? Yo que sé Gameplay activo femen No es piderbut Hostia Dos rocas Tú Me viene muy bien La roca con dinerito Porque Gracias Vamos a seguir roleando La mierda esa Es que vaya Mojón chaval Y yo literalmente El puto peor Y tendré el repentance Hostia dame Uff Quiero entrar allí Me la juego Venga Uff 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 Regular esto Está regular el tema No os voy a engañar Los que hayáis apostado Que gano el run Igual Tengo que pediros perdón Pero Pero Despiso Estos minutos La verdad Señora Ya ve Is that My friend Pero son Si o bits O como Que cojones Ojo el salto Pero Ha Ha puesto bits Y ha salto Hostia Estoy super rayado Porque no me sale nada En el activity En el activity feed Que es lo que ha dado Eso eran bits Pero en forma de sal Tiro salto Es que no se boba eso Tío Eran bits Y porque no salen En el Es que no me está saliendo En el feed De actividad De actividad Nada Voy a recargar A ver Porque no me está saliendo Nada Ah ahora si me ha salido Tío Ahora si me salen Las cosas nuevas No me estaban saliendo Pues nada Gracias por esos bits My friend Uff Eh A ver Si en el siguiente piso Me sale pacto Que no te voy a tirar comida Que te quedes En el puto sótano Deja de pedir comida Ya coño Hostia No me voy a mover Les spiders Ya ya está Aquí ya está El tesoro Vaya puta mierda Me tocó el otro día La Psyfly Que fue cuando Me hice con Con Lilith O sea con Lilith No Con Beza Ni a todo Dios Y yo Vaya puta mierda Más rota La Psyfly Tío Pero rota ¿Cómo? ¿Cómo me hice a Hash? Mirándolo así A la cara Sin que me hiciese Absolutamente Nada de daño Ay 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 Oh no Se fly Ope Pero Ope Uff Let's go Let's go Como lo he esquivado Como lo he esquivado Chaval Vaya Habilidades De esquivas Supremas Ok Uy Llave dorada Kick it's head Estaría guay Si Se vienen dos Brinton No sirve para nada Estaría muy guay Que al coger los dos Brinton Te convirtiese En el super Brinton Gordo La verdad A ver A ver que me sale En la sala del diablo Lo suyo sería Cosas que me den Mejores stats Y de paso Pues me permitan Llevar mi item gratis Y tal Se convierte en Brinton Son dobles y coges dos Brinton Una polla En serio Eso está Uh De San buenísima Por fin conseguí tiempo Volvarte en directo Bienvenido Eh Uff Igual Eso es jugármela mucho Igual es tu match Esa mierda No hay huevo No hay huevo Zick Brinton Pues vamos a intentar Conseguir dos Brinton Entonces Por supuestísimo Que sí Queremos Zick Brinton En la vida Dios no Hace una mierda El spider bat Es vergonzoso O sea Está bien Para quitarte de mosca Y esas cosas Porque las convierte Bueno A morir amigo Oh no Venga Sí Pues nada Oh no Era un Señor grande Todo eso de daño Hago Hombre No se vive nada Porque justo ha saltado Ahí, ahí, ahí A palmar ¿Pacto? Vale, pacto Voy a dejar el gis aquí Un momento Pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa Pa-pa-ra-pa-pa Pa-pa-pa-pa Esperate Porque el El Guster Ese No me acuerdo Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso El Guster Lo que el otro día Con Sampson Cada vez que recibe daño Ganas �-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Vale Se acumula para todo el piso Y lo otro Esto El too spooky Vale Se asustan los enemigos Y se acercan O sea que del tirón Me llevo esto, me llevo esto Tengo entonces Hostia, lo que tarda Tengo el Brimstone gordo, tengo un montón de años Pero tarda muchísimo en cargar No, ahora sí que no voy a tirar el de 100 Estamos locos, que somos tontos o qué Tengo el Super Brimstone Definitivo Literal, hostia, pero tengo Un problema Es que mi problema es que la velocidad de carga Del Brimstone es bajísima, así que ahora Hay que farmear vida como se pueda Porque con esto Con esto igual Sí que me hago todo el mundo A ver Si vamos así a la bestia, yo creo que me la hago Porque me curo antes de entrar No, tío Puta mierda de Voy a morir, es que voy a morir Es que voy a entrar a una habitación de pincho y voy a morir Estoy buscando dónde puede estar la sala secreta Tío No mueras No, no, es que ahora mismo estoy fortísimo, tío No puedo morir Tengo que intentar curarme como sea De sang no me va a curar La píldora de full health Imagino que no sirve nada si no tengo vida, ¿verdad? Rompecráneos Es que tampoco tengo tanta Tampoco tengo tantas bombas Como para ponerme a rompecráneos Estoy siniestro, ¿sabes? Dios, me cago en todo que voy a morir No, no sirve nada Vale, hay que ir consumo Cuidado hasta que pille algo de vida Hostia, encima Darnes No, tío, no No creo que un carajo O sea, literalmente Se entra a una sala y Está aquí el cráneo marcado Luego vengo a por él Ay, 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 ay Hostia, dame Pues no hago tantos años No os voy a engañar No hago tantos años Para lo que dura el cacharro disparando Bueno, a ver, sí que hago Pero es que tardo mucho en cargarlo ¿Sabes? Uff, uff Let's go Te olvidaste un cofre, sí Ahora, ahora lo cojo Qué gracioso soy, la verdad Soy una persona muy graciosa Me cojo el boomerang, tío Uy Me llevo el boomerang Me lo voy a llevar Roto no está No, desde luego no está roto El Brinson Podría estarlo, sinceramente Pero no lo está O sea, ya no está mal ¿Sabes? Pero yo qué sé Could be a bit better Maybe Menos mal que tengo a... Al serafín, ¿eh? Para estas mierdas Los típicos enemigos chiquititos Que saltan un montón ¿Qué faltaría? Soy mil Ya ves, soy mil Que estaría guapísimo Eso sí que es verdad Mientras no me lleve daño Vamos más o menos bien Porque es verdad que limpiamos Bastante rápido Vale, obviamente Ahí no podemos entrar todavía Vale, esta graña usa el Spider-Bad Debería, debería Serafín Serafín tirando el carro totalmente Apagar Igual ahora Si hay una cama aquí Ya no me conviene tanto Como antes Antes me venía mucho mejor La cama, sinceramente Cuando no tenía La vida roja Bueno, vamos a caer aquí ¡Hostia! Vale Me lo voy a llevar Solo tengo tres monedas Y tampoco me voy a poner A rolear esto Y yo qué sé Si salta Básicamente es un... Esto subirá a YouTube Pues tiene pinta de que sí Pero todavía Está por ver, ¿no? Porque pueden pasar cosas Me gustaría entrar ahí Pero no lo voy a hacer ¡Olé! ¡Uf! Vaya puta mierda Vale, vamos por nuestra carta ¿Planea desbloquear al Alter? Sí El Alter me falta todavía De hecho De... De Maggi me falta todavía El Alter Así que vamos a por ese Precisamente No esperaba llevarme Por el camino Un Mega Brimstone De la hostia Pero ahí está ¡Ay! 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 A ver, le hago bastante daño No voy a engañar Uy, ahí me he confundido De... El problema es que me esté Todo el rato entrando Y sacando cosas Ahí está Da igual lo que me lleve Bueno, vamos a entrar al pacto Por supuesto Da igual lo que me lleve Porque me lo van a quitar ahora Aunque me lleve el negativo Y me daño Don't do this to me Bueno, tampoco sirve mucho realmente La cama Recuerda si sale pacto Ya, ya Pero prefiero tener La vida roja aquí Y yo, pero que no Que prefiero tener La vida roja aquí ahora mismo El ataque secundario ¿Qué ataque secundario? ¿Qué dice? ¿Qué? Que era... A ver, de que me hubiesen servido Los ítems Es que no eran ítems Bueno, vale La guadaña me daban daño Sí Pero no sé a dónde voy Sinceramente Tío, sí Una polla para ti Una camión de grande Mucha gente confía Que sí, hombre Confiemos Además todavía queda Una sala de tesoro Todavía me sale Eso y mil No sé A mí me parece Que hacerlos... Bueno, en verdad Yo qué sé Lo podía haber hecho Me llevaba eso gratis La vida Yo qué sé Gente Estoy nervoso Sí, hombre Sácalo más lejos Cuando veas que es eso ¿Sabes? A ver, lo bueno Es que estoy Limpiando sala Es de mi putísima casa Pero ¡Ah! Me dieron ¡Ah! Que estaba aquí Lo otro, tío Era lo que yo estaba buscando Bueno, ahora por lo menos Dispago rápido En cuanto me han dado Un par de veces Esto es otra cosa A dos golpes Que me he llevado Se nota un montón Espera Que tenemos Visita ¿Qué pasa? Hostia Que bien vendría ¡Uh! ¡Uh! Me cago en la puta Esto no sirve para nada ¿No? Oye ¿Por qué no puedo usar El boomerang? ¿Cómo se llama tu gat? Eh Se me han Se me han bloqueado Los gatillos No puedo usar Ah, pues muy bien Ahora sí, ¿no? Ya Ya funcionáis Cuando queréis Muy bien, gracias No sé Y yo ¿Y yo qué pulso? Ahora, coño Que lo están intentando tirar antes Pero no se ha tirado, ¿no? No sé Soy mongolo No pasa nada Es mi Mi cualidad favorita Ser mongolo Hostia Los amigos No da igual Carga esto Que te cagas de rápido So Vamos limpiando Limpiados ha quedado Oh, gracias Qué útil Justo lo que me hacía falta ahora Necesito un poco de vida ¿Esto es una broma ¿Esto es una broma? Me ha de mal gusto Una pena que estoy bastante roto ahora mismo Adiós, Rachman Tenía que haber hecho de la cama, chicos Sí Tuvisteis la razón No No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Habéis visto a mi niño? ¡Qué guapo, eh! ¿Habéis visto qué guapo es mi niño? No sé de qué habláis No ha pasado absolutamente nada Dios, hay gente que se acaba de forrar Hay un par de personas que se acaban de puto forrar Dios, ha sido tristísimo Pero tristísimo ¿Esto qué? ¿Un meme o...? ¡Uf! ¡Uf! Ha sido vergonzoso Mira, me llevo esto Porque está rotísimo A ver No, piso, no alquiler, no sé qué Pues está bastante bien Pero no voy a contactar Porque espero que me den mi puto piso ya La verdad Bueno Alguien me dice para qué sirven los puntos Los puedes canjear por recompensa del canal Básicamente para poder escribir un mensaje en modo destacado Para poder desbloquear emoticonos temporalmente Mierda, así Agente ganó 20.000 No, los 20.000 se han distribuido entre esa gente No es que cada uno se haya llevado 20.000 Los 20.000 se han distribuido entre esa gente Dependiendo de cuánto haya apostado cada uno Lol Tío, es que el bebé ese está bastante bien ¿Qué te perdiste? ¿Qué me perdí enseñando a Fuu? Pues tarde porque lo acabo de enseñar literalmente Hace un segundo ¡Hostia! ¿Se ha puesto chiquito? ¿Por qué se ha puesto chiquito? Es que con Magi igual Espérate Con Magi igual podemos hacer una cosa Hostia, una biblioteca 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 Es mejor Vaya sala Más penca, cabrón Hombre, que sí es mejor la Iblia Satánica No mis huevos La Iblia Satánica es haber ganado la partida No mis huevos No es mejor la Iblia Satánica, vamos Ah, pero tengo que hacer pactos A ver, ya voy a decir Pasa nada, pasa nada Ya voy a decir Pasa nada, chicos Hemos recapacitado, hemos recapacitado De todo se sale Es verdad que tengo las nueve vidas O sea, que igualmente puedo hacer pactos como me de la puta gana Aunque me tenga que morir Pero la diversión infinita también suena muy bien Hay razón, chicos Vaya puta mierda Bueno Ok, fácil Vale, estas salas molan porque como hay un montón de enemigos Menos mal que tenía el corazón negro Soy imbécil o qué Es que igual la Iblia Satánica es muy buena Me está dando Me está dando Mala vida Mira, irse a la mierda No me está gustando el todo El haberla Dejado No sé Confiar en vosotros Me trae Me trae muchas veces Malas cosas, eh Así que bueno Vamos a ir con cuidado Que a mí la Iblia Satánica me parece un ítem mucho más No mejor Pero la cosa es que Más consistente, ¿sabes? En fin Vamos a ver que sale ahora en los pastos y tal Y ya vamos viendo Esto es un coñazo de doble habitación Es que Madalena tiene muy poco daño, tío De primeras tiene muy poco daño Y es un mojón Lo que pasa es que si voy matando gente ahora Pues voy pillando más daño Y obviamente eso está muy bien Pero igualmente Oh, fuck Ah, como ya Hostias Del puto tironazo Vale, pero el siguiente pavo también me va a sacar pacto, ¿verdad? Por haberme, por haber usado la Iblia Bueno Jefe fácil, jefe fácil El problema es que el Oculus Rift me puede trolear, ¿eh? Por cambiarme como... Uf, como se mueven y tal Ahí viene Uno Dos Y tres Vale, debería morir ya Y me hago mi... Creo que no voy a entrar al pacto Vale, no voy a entrar al pacto Vale, ya no me hace falta la vida De hecho me voy a suicidar con esto El pacto me da igual Eh... Tenemos un montón de ítems buenísimos en el primer piso Es que no sepa que voy a querer usar el de 100 Sinceramente Debería haberme quedado la Iblia Satánica Porque es que no voy a querer utilizar el de 100 para nada Me pedía corazón en la sala del jefe Porque... Al haber utilizado la Iblia Satánica Hace que el pacto con el jefe O sea, que el jefe me dé pactos ¿Vale? Entonces básicamente lo que ha hecho Ha sido eso Darme pactos del demonio Del demonio Te lo dije del piche Ya ves, tío Que uno me dice una cosa Otro me dice otra Yo no puedo hacerle caso a todo el mundo, tío Vale, tengo que evitar que me golpeen En esta... En este... Piso Por lo menos hasta que consiga algo más de vida Porque quiero esa salita de ángel Y ahora mismo está bastante calentita Hostia, es buena Bueno, ahí tenéis la nueva predicción del rank Uff Uff Lol El pavo tono enano, a ver Besito vida azul Se están empezando a acumular todos en mi puta esquina Y no me hace ninguna gracia Vale, a palmar Sí, sí, sí Dispara más Esto saltea Jejeje ¡Ah! Hala, a morir No quiero que me golpeen Por favor No me golpeen Ni de coña Busco un usable Y no es broma Es que no voy a triar el de 100 con los ítems que tengo Tengo muy buenos ítems Ahora mismo triar el de 100 sería una cagada en mi opinión No voy a engañar ¡Dios! Pasa que sigo necesitando un puto corazón azul Y es que no me sueltan ni rojos Tío, que es lo que más coraje me está dando Que tengo el dar boom para nada de adorno Y... Pero más veis que habría apostado esta vez ¿Te imaginas que habrá apostado más gente a que pierdo que antes? RNG moment no voy a hacer RNG moment Ni de coña, amigo Por lo menos ahora mismo Tengo por lo menos hasta que no me salga pacto, ¿sabes? De ángel Igual en el pacto tiro para ver si me sale Godhead Puede salir ahora mismo Esa es Ah, pero que ahora no funciona O sea, no te ha traído nada Muy bien, pues muy Ahí está Esa es la buena Nada de vida, tío Bastante puta mierda No voy a engañar Es que no sé por lo que me está saliendo absolutamente nada de vida Literal que me valía con medio corazón, ¿eh? Que el dar boom ya he cogido antes Tampoco estoy viendo rocas marcadas Pero bueno, eso puede ser porque soy ciego Igualmente no tengo bombas Así que no sé ¿Para qué coño hay que una roca marcada? Que no voy a tirar el de 100 Que no voy a tirar el de 100 Pesaos Que tengo un puto dar boom Hostia, tengo un huevo de dinero No me había dado cuenta Ah, voy a coger ítems Que luego me va a venir bien Para cuando tire el de 100 en el futuro Vamos El de 100 rolea stats Item te puede teletransportar de puto random Hace un montón de mierda el de 100 Lo que más me jode es que rolea stats Si me la puede liar un montón Voy a coger el My Reflection He dicho que no lo quería coger Pero lo voy a coger Porque igual te lo voy a decir luego ¿Cuál es tu alter favorito? Quizá cae, no sé Tengo bomba Voy a romper fuego A ver qué pasa Ah, tengo unas buenas lágrimas O sea, aunque tenga el My Reflection Está bien Es que igual entro a la sala De pinxarme A ver si encuentro vida adentro, tío Eh, si muero no pasa nada Tengo varias vidas extra Y no me cuenta para Caín era el de 100 humano, ¿no? Bueno, no es un de 100 No sé qué tiene que ver Caín con un de 100 Hostia Ah, de regalo Vamos Esto es lo que yo quería Vaya, que azorran me está saliendo No os voy a engañar, amigo Uf, no No me sirve de nada esto No puedo salir igualmente Bueno, a ver Tengo el medio corazón al menos ahora Que no había nada De 100 humanos Edén corrupto Ese sí Ese sí Caín lo que tiene es que fabrica ítems Hostia, pues Ni una bomba me parece Feísimo de cojones Pero además Ni una bomba detrás de un sitio Puede abrir con llave Ni una bomba en algún sitio así Y yo es que puedo intentar abrir Romper Que lo sabía Es que lo sabía Digo, voy a intentarlo Y me van a dar una mía Igual, vamos a poner el puto jefe Hombre, Narencito Muchas gracias por la sub Pero tú no decías que te ibas a suscribir Cuando jugase con Jacob ¡Ja! Hubiste sido altamente troleado Uf, igual Esto es peligroso, ¿eh? Que lo sabía Es que sabía que me puto daba, tío Dos veces de regalo Es que, Madrena Tiene la velocidad tan baja Que cuando empieza a absorber Literalmente no me puedo mover, tío Va, tienes que usar el de 100 Lo acabaré usando igual No rayéis Lo acabaré usando Pero por lo menos Vamos a intentar fundirnos La vida de Guppy, ¿sabes? No me puedo mover apenas Vaya puta mierda ¡Uh! Hostia, pues esta es bastante buena De hecho Ah, y tendría que Tengo que dejar un trinque No me he acordado Tengo que dejar un trinque En algún lado Y al decir Hasta que toque algo bueno No es tan fácil, amigo No es tan fácil Como tú crees que es Que lo estoy guardando Para tirarlo en la sala del ángel Aunque sea, rollo Si me sale una puta mierda Siempre puedo rolear El ítem del ángel ¿Sabes? Yo qué sé, tío Lo que pasa es que el de 100 Tiene una probabilidad De transportarte Lo cual es otro puto mojón Pero eso Ahora tengo que dejar el trinque En la sala de... Soltaré este Supongo en la sala Si es que lo he cogido Por llevar un trinque Pero este trinque Tampoco me dice mucho La verdad Lo soltaré Nada De orden por culo a todo No Este es mío, amigo No Y yo Odio Odio Con toda mi puta alma De verdad Es que las odio Con toda mi puta Ser del... Es que no Es que son el peor bicho Que ha añadido Edmund al juego Porque soy lentísimo No las puedo esquivar, tío Vaya sala Pero esta sala Esta sala que... Me puto odia Edmund Que Edmund me odia, tío Que a ver lo tengo más claro Oh yeah Ay A morir ¿No lo puedes coger tú? Bueno, lo cojo ya Vamos a abrir la sala esta Que buena sala No, ya ves Decidime Sabe Godhead Asegurado Ya ves Me va a salir Godhead Me va a salir una pedazo de Will Ya veréis Que buena, ¿no? Otra vez bombas Que no puedo coger, tío Tócate los huevos Es que de verdad A ese encuentro rápido El jefe Que ahora mismo tengo un buen De esto para hacérmelo Sin que me quite la probabilidad de sala Y ya está, ¿no? Adiós Que me ha salido El puto gordo Buf Que me ha explotado en la cara Como si lo estuviera viendo Vamos No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no ¡Buuu! A palmar a todo el mundo Pilla, pilla Nada Ahora por lo menos Se me está saliendo más corazones Pero vamos Me podría haber salido antes Por favor, dame Pues Parece una tontería Pero el speed up Es bastante bueno Sala de tesoro Bueno, dale ¿A dónde han disparado? ¿Han hecho predicto A dónde yo iba a estar o qué? Bastante bien Venga, vamos a un muerto Está bien, ¿no? Ya está bien Ya está bien de llorar De repiche Es que no, vea Hoy estoy súper llorón, ¿eh? Vale, medio corazón Hombre, gracias Todo eso Porque ahora cuando empiezo a rolear otra vez Es que eso es lo que me da miedo Que igual el de 100 me tepee afuera De la sala de ángel Lo que voy a hacer es simplemente Cogerme el item Y luego roleármelo en el inventario ¿Sabes? Que da igual Al final La pull se mantiene Vaya mierda, tío Bueno Se activa el Oculus O... No, lo voy a matar Normal Gracias Tío Se vuelve todo loco Lo doy el trinque ya Gracias por recordármelo Parad ya Parad ya Moscas de mierda Por favor Os lo pido Uf, no me ha dado ni una Menos mal La que vamos Ja, ja, ja Ay, puta Increíblemente divertido esto Ala A palmar Bien Bien, 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 bien He hecho todo el pisito entero Vamos a ver que jefe me sale Si no es muy por culo Mira la cap Vale Uf, se puede liar un montón Con este jefe Y a la vez Me puede salir muy bien Todo depende de si Eh, no está pasando No está pasando No, no se está activando Menos mal que corro un poco más ahora, tío Todo dependía si se activaba el Oculus Rift Ahí está Ala, a morir todo el mundo Me han dado más vida Sí, hombre, claro que sí ¡Otsia! Mierda No, la cosa no es esa La cosa es A ver ¿Estáis viendo cuál es mi plan o no? ¿Estáis comprendiendo La magnitud de mi plan ahora mismo? Espero que estéis comprendiendo La magnitud de mi plan A ver A ver si me sale También os lo digo Porque igual no me sale A ver Si venzo a este El otro es más fácil El problema es Eso Que no me están haciendo Muchos Oculus Rift Mierda Bueno, no pasa nada, eh Bueno, igual sí pasa La vida me da igual Porque voy a tirar el de 100 ahora ¡Ay! Ahora viene la parte difícil del plan Que es Que no me golpee este Bueno, ahora tengo más daño Eso también es verdad Desde aquí le puedo pegar Tranquilamente I do that Vale No, tío Mate de desportado Me cago en la hostia Vale Me ha dado la cabeza de cabrillo Pues ya está Pues ya estaría No sé qué ha aparecido en la sala Pero ya estaría Ok Vale Si en esto consiste el juego Me parece bien Tengo BFF también No sé por qué todo el mundo es tan gordo De repente Ok Yo lo sabía Os dije que iba a pasar La bosa esta No tengo muy claro Que es Si es un Un bicho nuevo O qué Pero bueno Ahí está Bastante bien, ¿no? Digo Supongo que ataca Enemigos y tal Pero no sé si hace muchos años Bueno Bastante fácil este juego ¿No? Así en general Como que es muy sencillo Ah, que este pavo cobra bomba Dios Que soy imbécil Que pensaba que era al revés Tío Da igual De verdad Tengo Steam Sale Pues igual me viene bien Me llevo esto por si acaso Igual sirve de algo Se ha dicho después de un rato Atacando enemigos Se hace como si fuera Un enemigo y te ataca Pero lo puedes matar Para que vuelva a la normalidad Ah, vale Pues no sé Hostia ¿En serio, tío? Vale, vale Estamos en Dandeps 1 Todavía me puede salir Tienda de nuevo Ahora sí que me da Reparo tirar el de 100 Es que ahora Tira el de 100 Con Godhead Es que va Mirad la build que tengo, tío Vale La vida me la llevo del tirón La bola de Pelogupi Me la llevo también Me falta un ítem Pa' Guppy Deja atacar a la bosa No No quiero Deja atacar a la bosa Es que la cabeza De cabra, tío Es buenísima A ver Ya no me servía de tanto Porque ahora solo Me va a garantizar Este pacto y el siguiente Pero igual me sale Otro ítem de Guppy Tengo Guppy Es que las lágrimas Que tengo ahora mismo Tirar el roll Es trolear Es que me niego, tío Lo único que me hace falta Es que atraviesen mis lágrimas Me toca un ojo de Belial O alguna mierda así Y ya está El ojo de Belial Este ya es rotísimo Sinceramente ahora mismo Cosa más absurda Vale No Quiero entrar ahí Pero a la vez no quiero No sé Si es que dejar No vendría mal Hombre, ya, claro Sí Y qué más, ¿sabes? Además, ¿qué tenemos aquí? Vaya putísimo mojón Y al de cine Toca a ver Brinton te teleporta Vas a ver el demonio Y tú mismo Creas un nuevo oso O algo así Sí Claro Tirorito Tirorilori Tirorilori ¿En serio no lo ha dado? Vale Todo eso Bueno Pues ya estaría Vámonos A Por Lo siguiente Lo que sí me da un poco de miedo Es si realmente no tengo tanta vida O sea, tengo una buena build El ángel guardián está súper bien Porque para un montón de lágrimas Ahí no lo le Alguien lo mandó Pero no lo leí Serpi, perdón Decirte esto De las transformaciones Por decir, ya no se guardan O sea, el cuerpo guppy no se guardó Y entonces solo tiran la bola Hostia Vaya mojón Pues igual sí que vuelvo a tirar reroll Luego Que no se guardan Estudiazo que lo gofre Ja, ja, ja Que graciosa la gente Una cosa Sois mister comedia Todos, eh Una cosa de diversión Hijo el gorio Que hay en este chat Perdón morirse Los cabrones Pues igual cae otro de 100 Luego Who knows Igual empezamos a tirar de 100 Según subimos Para ver si nos caen Algo más 2-8 incluso Claro, es que en verdad Lo de guardar Todas transformaciones Está baratísimo Pero bueno Trinket Ya dejé el trinket Lo dejé antes Lo dejé después de tirar el de 100 Vamos Ah, mira Se ha vuelto mala Socorro Pero ve Cuánta vida tienes Amiga Que va a ser Tengo que pegar una paliza gordísima O qué Que no te olvides del trinket Que ya lo dejé el trinket Pesados Ostias Por cierto Vaya Mirad las tías Que tengo Tengo las tías En ocho y pico Eso es Difícil de superar No tengo que dispararlas Se van ellas solas Anda Qué bien Ahora Muy bien Gracias Yo tengo que esperar Que se acerque la gente The stars Bueno, igual Sí que Vale No voy a usar Ni una sola píldora Gracias O sea, ahora solo me faltó Mi item de Guppy ¿Qué era eso? Se me olvida siempre ¿Qué era? No me acuerdo A ver ¿Me la puedo jugar Que el collar se active o no? ¿Eso era bueno? Es que no me acuerdo nunca El ojo del ocultismo Ah, no, no Vale, sí No era malo Pero Nah O sea No es Bueno como para Matarme ¿Sabes? No vale la pena Morirme por eso Es una mierda Porque era mi último pacto Igual ahora me puede volver a salir Pero A ver Da daño y tal Que siempre está bien Un poquito más de daño Es un buen Pero eso Me quito toda la vida No me renta Porque ahora ¿De dónde saco yo? ¿De dónde saco yo, tío? El tercer item de Guppy Es que a ver Que procede a la roleación Quizá Y no me No me apetece Me lo llevo Me lo llevo Vale, todavía me queda Un piso más con tienda Y tal Así que vamos a esperar a ese Odio, tío Es que odio a este ser A palmar Ahí me falta rango, tío Ahí está Si roleas te vas a salir El tercer item de Guppy Soy mil Que viniste con cinco de daño Sí, ojalá Eso sí que sería una apuesta Arreca, ¿eh? ¿Ha aparecido una roca marcada aquí? No, pero hay medio corazón de alma Me sirve No, 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 no Buenos damajes, ¿eh? Baje, señora Bueno, el pasto ya Sabemos que no lo quiero Es que no sé si lo quiero, ¿eh? A ver, es que es un item Más de demonio ahora Para... Mira, me la juego Dios, puto Teletransporte de mierda, tío ¿Qué coño tengo ahora? Ahora ya no vuelo Antes tampoco volaba No sé por qué digo Ahora ya no vuelo Eh, pues estas lágrimas No me las puedo llevar Ay, mira Tengo el ojo de Guppy ahora Se ha bugeado Se ha bugeado, tú Arruinar un... No, no, no ¿Por qué sigo teniendo el de 100? Tengo unas lágrimas súper raras Pero no son malas del todo O sea... A ver, si lo son Como veníamos diciendo Las buenas tardes Eh, cabrones Que me sigue quedando Puedo tirar de 100 infinitos En la tienda había una batería Es verdad Pero bueno, lo cargo ahora No pasa nada Sí, hombre ¡Abel! Ya está Bueno, como veníamos diciendo Pues ya hemos ganado, ¿no? Anda, mirad lo que hay aquí Qué guay el ojo de Guppy, tío No me había tocado nunca Está muy chulo lo que hace Estaba claro que íbamos a ganar Es que no sé por qué Nunca confiáis, tío Ay Nunca confiáis Y es que soy buenísimo, tío Igual hago una mierda de daño, ¿sabes? Digo Tiene el de 100 y Abel Es que tengo el de 100 y Abel O sea, tú te... Hay algo mejor que el de 100 y Abel Mira, mira, mira Mira cómo lo esquivo Mira cómo le hago Todo el lío para esquivarlo Ya lo ataco por aquí, ¿sabes? Y cuando nadie se lo espera ¡Ajá! Y la destruyo con la ala No quito nada No le hago Literalmente Los estoy curando Lo que es curarlos Literalmente Vale, hay un ítem ahí Quiero ese ítem Vamos a ver que... Es que gilipollas Si no has visto la interrogación, Alberto Eres quizá subnormal Ah, que tengo... Que tengo... Espérate que tengo curso de tower Ojo Igual ¡Olé! Ah, espérate que he reseteado el piso O sea, los enemigos ¡Ah! Pues no está nada mal Lo que tenemos ahora mismo Oye, nada mal Efe, a ver Pero Abel Se ha sacrificado por una causa mayor Tío Que sigo teniendo curso de tower ¿Cómo puede ser, tío? Que tenga curso de tower aún ¿Qué puto chiste es este? Que bien, ¿no? Que... Que... Que maravilla de run, ¿no? ¿Qué tal si... Ya está? Ah, tengo el agua bendita Me acabo de dar cuenta Creo que tengo el agua bendita No estoy ahora seguro Hijo de puta Como odio a este bicho De verdad ¡Ah! Tengo lo de recargarme El ítem con golpes No bueno Es que odio a estos bichos Con todo mi ser también, ¿eh? No es Koyoyen No No estoy transformado en nada The wall ¡Ay, ay, 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 ay Me gustaría poder volar También os digo Y quiero usar el de 100 otra vez Ahora Probablemente lo use en la sala En el jefe Ay, no, claro que no había No he pasado por la tienda Mierda, se me ha ido a la tienda, tío ¿Qué hace la compra de Family Friendly? ¿De qué se lee, no? Básicamente El Family Friendly lo que hace Es que durante 5 minutos No puedo decir ningún tipo de palabra O sea No me puedo poner en plan Hablar ¡Uh! ¿Perdón? No puedo decir palabras más sonantes ¿Vale? Durante Hostia Como hostia Y si las digo Le tengo que regalar una sub A la persona que haya canjeado eso O en su efecto Si esa persona ya tiene sub A una persona de su elección Rollo Regalar una suba a alguien O regalar una suba aleatoria Vale, pues Yo creo que nos quedamos así, ¿no? Me falta vida Eso sí No tengo nada de vida, tío Igual si No la pierdo también Tengo muchísimo daño Muchísimo Fire Raid Pero que eso No tengo vida, tío Pero nada, nada, nada De vida, eh Estoy súper mal En ese aspecto Orphan Sox Tengo la cola de Guppy Tengo algo más de Guppy Es que las cosas que dan vida No me están dando vida Ahora, por cierto, tengo que ver Lo que hacen los calcines de huérfano Porque no lo sé Orphan Sox Speed up Y bueno Ah, mira Ya puedo pasar Vale Puedo hacer más cosillas Entonces puedo andar Vale, no hay Se hace que te puedo andar por Tu vida no me gusta a mí tampoco Pero puedo andar por pinchos y tal Y ya no me hacen daño Los efectos del suelo Y tengo unas lágrimas muy buenas Igual puedo aprovechar Y pillar bastante ¿Cómo me han aguantado Dos golpes este bicho Que tengo once de daño Pedazo asqueroso Doce, exacto Dos Pum, pum Objetivo ahora es pillar Guppy, ¿no? Ya el defiend Sí que lo vamos a dejar atrás Porque A ver, lo de los clavos Era la build buena No debería haber roleado eso En ningún momento Pero bueno, ya que lo roleamos Ahora esta build Es bastante buena también Y aparte tiene Tengo posibilidad De que me salgan Bastante cosillas El defiend no es una mierda El defiend sigue siendo Un buen ítem Si sabes cuando parar de usarlo Lo cual yo no sé Pero fíjate que eso Me ha ido mejorando Y tal Esta es la segunda mejor O quizá es mejor Que la de la Godhead Esta No sabría decirte Just like his father Uy, vale, vale Mientras vaya pillando vidita Así Mira, llevar esto Por tener otro usable Es que ahora que el de 100 No da vida Ya no vale para nada La pena igual Dios Vaya salto Ha pegado Ya está ¿No, amigo? Ya está con la vida Ay, no Que tengo doble Que mando a la mochila Tío Que no me he librado El defiend El defiend sigue estando ahí Pidiendo que lo use Es una maldición Si viene GG Nada, igual El defiend va a ver Que es para mirarlo luego La llave La llave está aquí Ahí, tío Que sí que había dejado Es que no sé Alguiz Hostia, Alguiz es buenísima Si no tuviese que llevar la llave Alguiz sería la polla Ay, 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 ay Cuánto dinero Que no puedo donar a ninguna máquina Porque he olvidado pasar por la tienda ¿No? El defiend dice que lo usa El defiend El defiend se calla No Tengo Guimpy, ¿verdad? Sí, tengo Guimpy Tío, tío Uf Uf El Guimpy Tengo muy pocas mierdas defensivas Necesito vida Ya sé que necesito vida El problema Es que el de 100 No me da vida Ahora Lo cual es un poco una puta mierda Pero bueno Y venga Oh, yes Vive, vive Vivimos, vivimos, chicos Nos puedo defraudar dos veces seguidas, ¿no? O si puedo ¿Otra? ¿En serio? ¿Esto qué es? ¿El meme? ¿Esto qué ha sido? ¿La parreí no es todo o qué? No pienso perder mis 1200 derpins Hombre Lo que tú quieras hacer Al sistema de derpins Le da muy igual Hostia, qué bien estaría esto Igual tiro el de 100 ahora, ¿eh? A ver si me puedo curar con eso Es que hay un montón de vida roja por el suelo Si me sale una build con suficiente vida Igual Puedo curarme Voy a tener que tirar el de 100, ¿eh? El de 100 llamas, chicos Hostia, que me han dado LOL LOL Ludovico Adiós, Ludovico, chaval ¿Qué está pasando? Pero no me han dado vida Pero ahora tengo las 10 vidas del gato Vale, pues me lo paso Me lo paso También tengo la sombra de Judas Mierda, no quiero que se active Judas Porque... No, tío Porque con Judas ya me pasé a la bestia ¿Qué se activa primero? ¿El gato o Judas, tío? Oh, oh Voy a reír el último, creo Vale, espero que sea así Porque entonces solo tengo que esquivar contra la bestia Una dogma igual la puedo liar Tengo que tener cuidado con dogma Lo único que no me dan vuelo ni para atrás No me dan vuelo ni vida, tío Lo de la vida de verdad Le cuesta un montón dármela Tengo el gato muerto Tengo la cola de gato Pero no me transformo en nada, tío Un montón de mierdas súper raras No me voy a engañar Let's go Voy a poner un contadojo ¿Va a poner un contadojo en el Family Friendly? No, miraré yo cinco minutos y ya está Tendré, bueno, tendré igualmente Quizá en el futuro Mírenlo de poner un contador Ojalá no tener vida roja, la verdad Tendría que haberme traído igual el de 100 cargado Bueno, ahora me lo cargarán Bueno, pues ya está Por lo menos hemos desbloqueado a Magdalena Uh, la peluca Vale La peluca con Ludovico está bien Pues si no me equivoco Las arañas salen solas Sí Las arañas salen de forma pasiva Creo Sí Toca esquivar, ¿eh? ¿Dónde están las putas lágrimas? Hostia, le hace un montón Pero muchísimo, tú Hostias El problema va a ser ahora con el puto Beyblade De los cojones La cosa es que si me hago a Dogma Ya está No estamos living the truth, amigos Eh, yo creo que esto me trolea más que Es que me está troleando más que ayudarme Mierda Tío, ¿qué coño hago? Otra vez No, tío Es que, es que nada Nada El puto Censer, tío Me, me, me está troleando Es que no puedo No puedo No puedo con el Censer No puedo ganarle Es que está todo lleno de putas lágrimas Si es que esta fase es facilísima ¿Qué hago? ¿Me quedo quieto o qué? El problema es que si me hace el Beyblade todo el puto rato Me la lía, tío Porque es que es demasiado Otra vez, tío Si, le hago muchísimo daño Le hago muchísimo daño No puedo Literalmente troleándome mi puto item, tío Hostia Es muy difícil esquivar bien ese ataque Me ha salido súper bien la de antes, tío Y ahora nada Ahora no va a salir Por el Arden Censer Es que no, eh Hostia Como empieza con el Beyblade de los huevos Eso es Tú atácame normal, por favor Es que la quito muchísimo Mira lo que la quito Bien, 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 bien Literalmente el mejor ataque me podía hacer Vale Es muy difícil esto, tío Es que es muy difícil Es que es muy difícil, tío Es que hay demasiado Estaba yendo súper bien esa, tío Estoy teniendo regular suerte en el RNG Porque lo de Beyblade Tiene tres o cuatro ataques Y creo que son más o menos aleatorios Y me lo está tirando todo el puto rato Si no me hubiesen tirado dos veces Beyblade la primera Uf Se viene el Brimstone Vale, ya está Dame los rayitos de luz O eso mismo Me da igual Bueno, igual Igual estoy jodido Igual estoy jodido Uf Vale, 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 vale No No me podía No, me me dio súper mal en medio, tío Sí, hombre Oh, oh Uf Y no es que me estoy aprendiendo bien este jefe, tío Pero es que si me hacen la mierda esta Me está... Es que el objeto, tío El propio objeto No me hagas el Beyblade No me lo hagas Tu puta madre Hostia, que le he dado sin querer hacer el juego Es muy difícil, tío Es que no puedo Es precisamente por como llevo la... Por el censario, tío Es que voy súper bien Pero solo por el item este no puedo Está todo lleno de lágrimas cuando haces ataque Es que es criminal, tío Vamos a perder ya Así que... Si me hubiese traído cargado el de 100 igual ¿Sabes? Qué pena, tío Qué pena Lol Bueno, tienen más ataques, ¿no, amigo? No... No... Ah, no la he visto Espérate, espérate Espérate Ah, la de Judas O sea, vale Puedo ganar el rank Pero no me voy a desbloquear a Magdalena Igual gano ahora No sé Bueno, igual Igual ahora me empiezo a comer daño De los golpes Que no me he comido daño hasta ahora Por algún motivo Pero ya está Pero bueno, ya está encerrona Uf El daño El daño es criminal ahora mismo O sea, lo estoy reventando Bueno, otra vez no, tío Tu puta madre Os imagináis que ahora me lo hago sin que me golpee Pues no Obviamente no Y me da la tope Nada Eh... Me ha... Literalmente El censer El arden censer Eh... El puto peor ítem del juego No quiero que vuelva a tocar ese ítem Vaya puta mierda, tío Vaya puta mierda Bueno, pues nada Vamos a probar a Magdalena A Magdalena corrupta Y a ver qué hace No digas para la brota Ah, es que Darnet ha canjeado eso Vale, no lo sabía No, amigo No sabía que lo habías canjeado Si no me entero, no vale Tenemos cinco minutos ahora De no decir para la brota Vale Hasta... Hasta ahí, 34 No vale Es mi canal Que es muy bonito mi canal Y hago lo que yo quiero con él O sea Se hace mi voluntad en mi canal Porque a mí me apetece Ahora no, dicen A ver Que ya no hay tensión Ah, ah, ah Ah, claro Porque ya no estoy ahí Pero inicia que no se le ve la vida Vale Tengo que intentar ponerme una alerta De algún tipo Para esa... Para eso concreto, tío Porque... El absolutismo funciona cuando quiere A ver, es que me tengo que poner una alerta Para eso Porque es una cosa que debería oír Y empezar a hacer el momento Que se activa Es que justo Lo he visto más tarde Vale, tengo el Junghard Vale, tengo el Junghard, ¿no? ¿Y qué? Lo uso Me curo Porque voy soltando sangre en el suelo ¡Ay, ay! ¡Uh! Perdón Anda al golpear Estoy como un abrazo O un arma para cuando usen Family Friendly Es que no sé cómo poner alertas Para... Para los... La recompensa del canal Tengo que mirarlo Tiene que haber alguna forma Pero no sé cómo Entonces lo miraré Entonces... Tiene como un ataque melee, ¿no? Pero solo cuando le golpean ¡Ah! Pero espérate Que los enemigos sueltan vida Vamos a jugar a este juego Pasa que si solo me cargo A los enemigos de uno en uno Pues no hacemos mucho ¡Ey! Muchas gracias SX0 Muchas, muchas gracias Por... Los bits Entra un cachopo Ya ves Qué rico ¿Cómo apuesto? Ahora mismo no hay apuesta Apuesta Mensaje emotivo Ya ves Entonces puedo hacer En plan ¡Abrazo! Y coger Anda Sí que puedo ¡Abrazo! ¿Y qué va? A melee el personaje Anda Qué bien Qué fuerte Está la Sightfly Tío Me gusta Una alternativa Tiene dos contenedores Estables Y toda la vida Que tenga por Arriba de dos Empezará a sangrar Así solo puedes Tener dos corazones Y sangrar Los demás irán bajando Mientras sangra Oye Dejad de poner Palabras tan feas En el chat No sé si pretendéis Con Lea En voz alta Pero no lo voy a hacer Pero los corazones De alma No, ¿no? Claro Sí que los pierdo Para... Vale, está interesante Saber eso O sea Lo suyo es ir jugando Full A brazos Vale, los corazones De alma Me da igual tenerlo Porque los corazones Jugando así ¿No? A pegar así Castañazo Entiendo Los corazones De alma También son temporales ¡Ah! Entonces es muy difícil Pillarme la sala De demonio ¿No? Con... Es muy difícil Hacerme la sala De demonio Con esta No sé por qué Os hace tanta gracia El meme De que os saque El sótano De verdad No... No... No lo comprendo Pero bueno Darbun está rotísimo Con ella Hostia, es verdad Darbun está bastante roto Sí Mira tus corazones Ya, ya Me he dado cuenta Que van bajando Pero se me llenan Con cada corazón Que cojo Se llenan al máximo O sea Es como Que estoy cogiendo doble Es muy raro No estoy entendiendo nada Lo que no hay que decir Lo que no hay que decir Palabras mal sonantes Ah, claro Sigo teniendo ¿No? Me cura doble Vale, no lo que no hay que hacer Vale, lo que no hay que hacer No sé cuál es el plan Bueno Muy bien Con Gimpy Con Gimpy Es verdad Con Gimpy puede estar muy bien También Ah, me he soltando corazones Bueno Son los corazones De matar Así con Así que eso No Es decir Estos corazones Los veis Sangrando Overtime A mí lo que me está haciendo Un montón de gracia Es la Scythe Lies ¿Sabes? Entiendo que los combos De hacerte daño Son bastante buenos Con Magdalena Y que necesitas Vida máxima Todo el rato ¿Que no se puede decir Esa palabra en Twitch ¿En serio? No tenía Ni idea De que no se podía decir Aunque bueno Me lo esperaba En verdad Y he sentido ¿Cuál es el plan? Ah, no me ha dado nada Muy bien Pero puedo tirar Junhart y me curo el doble No se puede paneable Vale ¿Ententar ir por Hars Por la Scythe Lies? Sí Puedo intentar hacer Una runa así rapidita Eh Ya han pasado Los cinco minutos Ya puedo volver A decir palabrota Hijos de puta Asqueroso Oh no Tengo que disparar Tengo que usar Mis super disparos De verdad Tengo unos disparos Bastante buenos Comenzamos fuerte Sin el Family Friendly Ya ves No No está esto funcionando Como debe Creo yo ¿No? Yo creo que esto no Creo que esto no ¿Qué prefieres? ¿Comer una mierda Sabo helado O un helado Sabo a mierda Una mierda Sabo helado Cabrón Creo que no No está yendo Esto bien No me Bueno pues como The Keeper No es un personaje Nada gracia Lo mismo Uy Tierra Ole No sé qué No sé cuánto A ver que sí Con dar boom Pues la lías Porque llega Y empieza Pim pam pum Ah pero el ataque Lo lanza Aunque no O sea pero es muy difícil Estar lo suficientemente cerca ¿Sabes? Como para poder darle El ataque sin que te golpee Hay que calcular muchísimo Que esto que os creéis que es Esto no iba así ¿No? Es muy difícil amigo A ver lo suyo imagino que será ir disparando también a la vez ¿Verdad? En fin un rato Me puedo hacer resumen por fan nada Ganamos la run anterior Destruimos a la bestia Fue buenísimo O sea la forma en la que ganamos Teníamos el Arden Fencer Que fue súper bueno Porque hizo que la bestia No nos pudiese golpear con nada Y al final pues ganamos Ganamos Pero súper fuerte Vamos Bueno pues Magui Esta va a la lista de personajes Que voy a jugar cuando tenga muchas ganas Porque no me gusta Nada Pero nada 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 Así que Fuera Muchas gracias a los de Youtube Por haber visto el vídeo Adiós Así rápido Es que no os voy a dejar Y que os saluden los de...